Hola, este es la señora Sandin con una lectura más del día. Este se llama Léale a su Conejito, escrito por Rosemary Wells y traducido por Susana Pasternak. Una nota. Al leer con su niño en voz alta, se abrirán las puertas de una verdadera amistad. Esta tierna costumbre será un placer para los dos. El pequeño esfuerzo de 20 minutos diarios que le ofrece a su niñez, sembrará la semilla de su mente inteligente que le durará toda la vida. Muy importante. Y una nota. Este tipo de libros yo los leí a mis hijos cuando eran pequeños. Muy lindo. A ver. Léale a su conejito. Léale a su conejito todos los días. Serán 20 minutos de emoción. ¡Wiii! Serán 20 minutos de alegría. ¡Yipi! 20 minutos bajo el sol. Muy lindo. Veinte minutos los dos juntitos. Veinte minutos de fantasía. Muy bien. Me pasé la hoja. Léale a su conejito sus favoritos. Y él le leerá a usted un día. Muy bien. El fin. Léale a su conejito 20 minutos todos los días. ¡Adiós! Gracias por escuchar. Adiós.